Bueno, vamos a ver si empezamos, voy a subir el volumen al micro, ahí, voy a anunciar directo por todo lado, así que, vamos a ver, cojo el canal y lo anuncio, ahí estoy, vale, pues, estoy en directo dándole caña al path of the site, con la nueva expansión, sin precios, lo llamo expansión, la idea es nueva, pero bueno, expansión, lleva 100 expansión, no sé porque me dice que no, pero bueno, por si acaso, eso, ahí, ahora aquí, lo pongo también en Killer Samus, no sé si ponerlo en el grupo de Power 6, porque son tonos gilipollas, pero bueno. Vamos a ver, Facebook, quiero entrar en mi maldito, en mi maldita página de Facebook. Ay, Dios mío, el Facebook, el Facebook a veces, cuando quiere tocar lo, 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 lo bien tocado, lo toca bien tocado, eh. A veces el Facebook lo toca bien tocado, no, a ver, joder. Ay, yo soy por ahí, yo soy por ahí, yo soy por ahí, vamos para página, venga, publico esto, publico esto, eh, el Facebook también no, no, ¿eh? ¿Cómo que desactivaba las autorizaciones? Lo quiero cambiar. Dios mío, eh, si le meto a la puta olla, eh. Lo quiero cambiar el... Dios mío, es verdad. Facebook, hay que ver, Facebook, cuando quiera da por culo, da por culo. La cosa como son. Cuando quiera da por culo, da por culo. Pues ya está. No quiere... No quiere esto... Nada. Vale. A tomar viento. Dios mío, cuando quiera da por culo, el puto Facebook lo está vintado, eh. Bueno, pues vamos al patch of the side. Lo voy a poner, es que lo voy a poner también en YouTube, venga. En mi canal de YouTube. No me lo va a ver nadie, pero bueno, tampoco va a ver nada. Para eso, mi canal. Para eso, eh, mi canal. Que era publicación. Me gustaría coger... Me gustaría coger y poder... Expansión, no, eh, con acento lado aún. Lo mismo se me ha ido la puta olla y el puto expansión con acento lado, pero bueno. Vale. Ahora se me está actualizando el power sign. ¿Esto que es Hellward? ¿Esto que es Hellward? ¿Esto que es Hellward? ¿Cuándo he puesto yo esto? Hellwarder. O es que me han regalado... Me han regalado este juego. Hellwarder. Ya que haga la pata abajo. Bueno, pues vamos a actualizar el power sign. ¿Qué remedio? Mientras que se actualiza, vamos a mirar un par de cosillas de mi aviso de directo, de string lab, de string element, ya sabéis. No, está. Si no, va un poquillo. ¿Cómo va esto? De Kirersamu no. Quiero poner el de... Quiero poner el de Kirersamu. Ahí va. Y en los contadores que tengo de punto... Quiero cancelarlo. Hola, hay tres quiz, tío. En tres pasos. La puta mierda. OBS Libre. Ah, escucha. ¿Puede que hay un intento de OBS Libre? Pues ya, yo ya lo tengo. No me gusta el OBS Libre. La verdad. Me gusta más... Bueno, aquí pasa que se quita los avisos del OBS. El string lab, pero me gusta más el OBS... Me gusta más el... El OBS como está ahora. Sinceramente. Lo que quiero ver es lo de los puntos social media. Si sabe... Ah, ¿ya te ha puesto? Vale, aún no está puesto. No te ha puesto. No te ha puesto. No te ha puesto. Pues coño, pues a ver si añaden ya lo de poder avisar por otro medio que lo haga automáticamente. Vale, eh... Quiero mirar una cosa en mi OBS Libre. A ver si está activado esto. Ya que te lo pruebo en directo. Juegos. Eh... Esta, sí. Juegos. Aquí está. Vamos a ver si funciona. Eh... Emulate for the weapon. Vale, lo de cosas ha salido demasiado pronto. Tufi. Uy, no se me ha cambiado... Ah, vale, porque no lo tengo cambiado en el otro. Ok, no lo tengo cambiado en lo que es... Va, así no hay ningún problema. Y... eso luego lo cambio. Pero me ha salido demasiado pronto. Se ha actualizado ya esto. Tiene que entrar mi botón. Joder. Vale. Lo de Jarty setting... No, quiero cambiar un par de... Perdona por esto si lo estoy viendo, pero es que... Mientras que se actualiza, quiero aprovechar. Lo voy a cortar directo y voy a volver a abrirlo. Contería así mientras voy entrando. Quiero ver lo de los... Eh... Lo de la mier... Lo de esto. Ya de Boa. Porque quiero... Porque quiero... A esto banear. Vamos a ver... Creo que había un modo de coger todo esto. Porque estos no son... Son bots. Y creo que había un modo para... Eh... Para... Para... Banearlo, vamos. Creo que había un modo... Para hacer no me acuerdo cual era. Un modo para banear. Eh... Ustedes aquí hay... Tengo bit point. O lo puedo borrar directamente, ¿no? Ya sé. Si. Lo voto para que no quiero que estén. Vale. Eh... Juejue. Pero claro, de aquí no sé... A ver. Esto se ve que son bots. Positive bots. El George Farse. No sé si lo falso es un bot o no. Positive bot es un bot. No sé de que tengo yo bots. No sé de que son otros bots. Pero bueno. Veo lo que hay. Y... Y... Ya está. Módulo. Habéis emitido algún módulo nuevo en el... En el... En el... DIV announcement. Chat de verdad lo tengo. Esto también lo tengo puesto. Emote combo no tengo puesto. Duel tampoco. El Lombard Shin tampoco. El Twitter. Stream Twitch in real time to your Twitch chat. Bingo. Una puta mierda. Rulete. El... El... Social Media. No. El Media Red Squad. Que no sé cómo funciona. De hecho nunca me ha funcionado. A no sé que lo hayan cambiado. Nunca me ha funcionado el Media Red Squad. Pues yo creo que ya está. Vamos a esperar a que se realice. Esto. Y vamos al tajo. Vamos a ver la cosilla. Mira aquí. Voy a anunciar aquí. Que estoy en directo. Por si alguien quiere. Vaya. Pasarse por mi modesto. Directo. Yo sé que hay muchos canales que hacen directo. Pero me gustaría hacer referencia. Directo. Eh. Probando. La. Probando. Dándole. A. Pad. Up. Enside. Sintesis. Bueno. Ya parece que se ha actualizado. Vamos a iniciarlo. Ya parece que se ha actualizado. El. Pad. O. Chile. Ah. Bueno. Lo que iba a mirar. Y me ha mirado una cosa de mi canal de Twitch. Porque no sé por qué. Panel de control. No sé por qué. Vale. Está bien. Aquí me pone que hay usuarios. Pero luego me pueden ser espectadores. ¿Y eso por qué? Nunca lo entenderé. No sé por qué. No sé por qué me dice que hay cero usuarios. Cero. Cero. Cero espectadores. Pero luego. Está el. Hay. No sé. Es raro. Pero bueno. Bueno. Lo acabamos. Vamos a ver qué tal. El. Síntesis. Aunque ya he jugado. Pero quiero jugar un poquito más. Para darle caña a esto. Afectarme. Me he creado. Eh. Una bruja. Que voy a llevar. A hielo. La he llamado. La frose. A ver. Por qué no. Que veo una mierda. Porque no sabe. No me sale lo que yo quiero. Pues. Siempre se puede coger y crearse otro. Eh. No está. Lo que importa. Poder pillar. Alguien que me. Pobre el lebe. Lo soy yo eso. Lo soy yo pillar a alguien que este pobre lebe. Y no vea. Y sube que da gusto. Tu autenticación de referencia. Es toda la misa base. A ver. Vamos a cambiar ya. Al modo. Al modo juego. Iba a probar. Iba yo a probar mi propia build. Pero viendo que la física la han jodido. Aunque mi build iba a ser un templario. Iba ya magia. Pero. No me fío. Así que por ahora voy a ir a. Voy a ir a eso. A modo. Frozen. Y luego más adelante. Pues lo cambiare. Si eso ya. Tampoco. Lo que importa son las pasivas. Si la pasiva es dándome mucha vida. Y dándome daño elemental. Ahora mismo me estoy dando resistencia. Ahora mismo me estoy dando. Escudo de energía. Y ahora me tirare por la rama de. Hace poquito de daño. De elemental. Y acha que. Y acha que. Que me gusta. Que hay las cuales elementales. Así que. Vamos a ver. Que veo la cosa. Del móvil. Lo que veo. También puedo anunciar. Que tiene directo. Por el Instagram. Nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta. de lo de instagram y puedo anunciarme por instagram nunca me di cuenta vamos a ver así foto racho y me pongo aquí esto y pongo on live no le pone on live mientras que carga kill samus tv ahí perfecto vale vamos vamos que nos vamos a ver esto como siempre te trata de encargar no se porque oye no me da cuenta de ponerle los cosmáticos que tengo a ver que no se lo tengo que quitar a la otra para pasar a esta por lo que luego le pongo el cosmático que tengo al hijo ya me ha cargado a ver esto me da más que ahorrar parece que esto lo he mejorado pero yo creo que puede ser a ver armadura vamos a ver ahí que sale de escudo de energía de generación de escudo y esto tiene aquí va a golpe más 8 inteligencia pero la inteligencia está aumentada vale y esto un 13% velocidad de movimiento aumentada 5 de escudo de energía y vida generada y esto me da macho de inteligencia y esto me da encima evasion y escudo de energía pues me dejo esto entonces y esto lo vendo ya está hello hello esa vale a ti a tu arma todo guarda ahí con todo eeeh como estamos de magia de más vale creo que ahora mismo muy bien bueno viajar a la profundidad inundadas y viajar a la puerta del pisionero la profundidad inundada que está sumergido marismas las charcas salientes que está aquí así que estamos aquí al pasaje sumergido vamos a poner al pasaje sumergido ya está toda la ley de vida bueno ha molido me queda así que un halcón que es un águila muy grande y nada por aquí hay gente que montón de gente nueva gente nueva y no sabe el canal de cañón para para mi canal vamos 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 Ahora mismo lo cojo todo Para venderlo y pillar objetos Tiene ahí Esto dirá Lo que he hecho por el culo de todo He invocado estos n Carcaj Nada Con el cabra Vale Vamos para acá Si encontramos La entrada A la marisma Hombre Esta no mata tan rápido Como mataría la de La de rayos El saliente El saliente no es No Esta no es Tengo que ir Tengo que ir a la La otra salida Pues ya está Para atrás Lo que hay ¿Está por aquí? Bueno El cabra Centro de Maya Otro Arcón Ahí arriba Hay una salida Perfecto Arriba una salida Aquí está Aquí está A la profundidad De inundadas Claro Talabu y no se verá bien Hasta que Llegamos ya Un tiempo Sigo jugando Y tengamos un poquito Más de gemas Y demás Pero ahora mismo Por lo menos Lo que Lo que Usa El hielo Lo vamos a estar usando Esto dirá Mata al morador De las profundidades Pues habrá que matarlo Va a quedar a ti Esto dirá Al morador Le voy a pegar Una paliza gitana Al pobrecillo Y me han dado Un fraco De mana grande Pues me lo quedo Y es 110 Y es 90 Bueno Ahí va Vamos por aquí Jugó con achuchado Como yo digo Vamos por aquí Almilla raída Como que no he hecho Más dos clases Que puedo tirar Se me miedo Oye ahí dos Esto mismo Evasión Equival Detreza Evasión Nada Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Llevo Pues vamos Vamos a liarnos Aquí a pegar Chelazo ¿No? Tengo De escudo Hola Adivina quién soy Y Sans Pues Y Sans 88 Pues No sé quién eres ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Sans 88 Adivina, adivinanza ¿Qué tiene el rey En la panza? Pues Un ombligo ¿No? ¿Qué tiene el rey En la panza? Pues un ombligo No De verdad Que no sé quién De verdad Joder Me meo Pues Como 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 también Hombre Si también En el baño No pasa nada En la panza Tiene un guisante Vale Pues Me queda igual ¿Eh? ¿Qué le da Entonces Un guisante Vale Bicho muerto Bueno Que me queda igual Que no sé qué Nada No conoco No conoco A ningún guisante Para adelante Si a eso Te refiero Pues En una Actuación Fui Verde Ah Vale Ya sé Que nada Vale 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 Isa 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 Vale Eh Así Me suena Me suena Isa 88 ¿Qué dice ¿Qué hace por aquí? ¿Qué viene? Ahora me animo ¿Qué pasa Con usted? ¿Qué hace? ¿Qué te cuento? Parame por saco Tranquila Tranquila Que no me da por saco Tu beso Don worry Que no me da por saco Yo cuando pueda Te leo Y te respondo ¿Qué te parece? El trato Tranquila que Alon A ver Alon Es raro que juegue No suelo jugar A no sé qué Pide algún suscriptor O algo Pero lo que más suelo jugar Es al juego este Al powerside O al Tera O al Blacktaser Tranquila que Alon No juego Juego este Que me gusta mucho más Bueno No sé si ha jugado A ver si sabe Cuál es El Diablo ¿Sabe cuál es El Diablo 2 O el Diablo 3 El Diablo Yo creo que Pues es un juego de mazmorra Pues igual El Diablo Igual Solamente que Este juego es gratuito Y ha sido desarrollado Por lo que trabajaron En el Diablo 2 En el proyecto Tú vas a jugar 3 Pues este juego Es el heredero El heredero Del Diablo 2 Porque Ha sido creado Por bastante La gran mayoría De desarrolladores Del Diablo 2 Que se salieron Del proyecto Y este juego Es free to play Y es gratuito Y está en español Y estoy enganchadísimo De hecho Igual Es Igual Un igual Es mejor Porque aquí Puede configurar Como quiera A tu personaje Y hay Una gran Comunidad Jugando A este juego Hay una gran Comunidad Jugando a este juego Y luego Eso Que gratuito Que gratuito Bueno Vamos nosotros Al poblado Además Se da cuenta Igual Y como es mi personaje Una witch Una bruja Luego lo bueno Del juego Que yo me he hecho Una bruja Pero la puedes llevar A una bruja Elementalista Que maneja Los elementos Luego dentro De esos elementos Puedes llevar A rayo Al agua Al agua Al hielo Al fuego Puedes crear Una bruja Invocadora O una bruja O una Spidermancer Que solo invoca Araña Hay un montón De opciones Y el fuego Vuela un cojón Yo voy a crearme Una bruja De hielo Ahora mismo En el En mi Antiguo personaje Fue una Una bruja De rayo Y yo te voy a Llamarla Al hielo Le ha llamado La Frozen Ay que me da A ver Si si Tiene historia Tiene historia Bien Mime aquí Luego Mime aquí Y aquí Venga Perfecto Mira El árbol De pasiva Con esto Configura Al personaje La bruja Empieza aquí Según Que clase Empieza En una rama En otra Pues yo empiezo aquí Y ya voy configurando Como yo quiera Al personaje Puede ser Que haga más daño En tal lado Que aguante más Que aguante menos Cosas así Bueno Pues vamos A seguir Con la historia A subir rápidamente Esto por ahí Bien Tengo esto A ver si puedo comprar Comprar objeto Alguna Esto creo yo Asistencia Descarga de hechizos Luego Es Luego Que las habilidades No es como En el diablo 2 Que había Tres ramas de habilidades Y te orientaba Por la que quisiera Aquí debía De su gema Que te equipa Y puede crear Sinergia entre ellas Y vamos Y puede hacer Una burra Puede crear Burradas de magia Mezclándola Trampa Trampa de conversión Invocar Deliquia Sagrada No Llama Purificadora No Sobrecarga No ¿Esta cuál es? Bola de fuego Pues no me interesa Bola de fuego Bueno Si puedo Es una cosa Esto aquí Aquí pongo el fuego Si se hace De caninación Buida Los totes No pueden Ganar Infusión Vale Pues así Está muy chula Tía Y la verdad Que una pañapa Que el juego Mola bastante A ver Asistencia De caninización Inbuida Tu fábrica Nuevo Asiste Cualquier habilidad De caninización No Yo no caninizo Ninguna habilidad Que acabe el hechizo Asiste habilidad De hechizo Que aplica Un efecto En un área Alrededor De una ubicación Esto si me interesa Ah claro Tiene menos área De efecto Pero va a ser mal daño Pues no hay ninguna Que me interese Esta si Asistencia De aluvión Me interesa Para Mi Amiga La Bomba de escarcha No Para la Descarga de escarcha Y para eso Puedes una cosa No tengo detreza Me haría falta Subirme La detreza Bueno Por lo menos La tengo ahí Sé que puedo Coger Hay alguna Habilidad Más que me voy a poner Puedes Descarcha Contagio Olve de tormentas No Invocar reliquia Tampoco Muro de hielo Me interesa Trampa de conversión A ver Crea un muro de hielo Que detina A los enemigos Los objetos Debajo del muro Reciben daños Debajo hacia atrás Nada No me interesa Vamos a seguir Con la historia Viaja a la puerta Del prisionero Y la puerta del prisionero Está Pues seguramente Aquí arriba Vamos al saliente Vamos Vamos al saliente Me dice Que tiene El rey En la panza Un pisante Dice Bueno pues Estamos en el saliente Juego solo Ahora mismo Tengo algún amigo Que Lo estoy intentando convencer Para que juegue Pero juego solo Ahora mismo Claro está En grupo Mola más Porque mientras más gente Haya en grupo Más enemigos hay Es como Es como el diablo Hostia 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 Daño alimentado Maza una mano No Daño alimentado Oye Pues me Puede venir Uf Si la mejor Me puede venir bien Ahora voy aquí No se donde Para donde Tira Es lo malo Acá Dice lo intenta poner Pero no le funciona Suportar Y eso Que juego Y eso Que juego No pide mucho Pero Suportarte Una puta Mierda Y me gustaría Que jugara Conmigo A este Ay Ay Y compre uno Si no tengo dinero Ahora Que me compre Y aquí Y aquí La gente Tampoco dona En mi canal Digo Si la gente dona Para comprarle Mujer un portafil Toma ya Vamos a una memoria Vamos aliando Vale A ver si me da tiempo A limpiarte Un poquillo mejor Toma Otra cosa Por ahí Vale A pilla cosas Dios mío Como mola Este nuevo evento Pues me han quedado Dos cosas interesantes Me han quedado Dos cosas interesantes Esto Hostia A mauna Ni me ha Dejama De hielo Encarzada Daño Dehechizo Aumentado Un 7% Eh Mauna Le manas Ganado Al matar Mauna Un 7% De precisión Hostia Pues eso Lo puedo fusionar Hostia Pues esta de puta Madre Y el drama También me ha costado Bastante Guay 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 Me mola Me mola Me mola Este evento Me mola Este evento Este evento Esta liga Me mola Todo lo que se haga Una mierda Ahora pues me subiré La Pues esta En el salón Cosiendo Muy apañado Está ahí Haciendo un par de Arreglitos Mira esto Que apañado Me está viendo A su Mario jugar Enviéle un WhatsApp Isa Te falta Enviéle un WhatsApp Dile que Que no está Viendo A tu Mario jugar Adiós No le gusta Salir por la Cámara No le gusta Siempre que juega Conmigo Al Minecraft O algo Nunca sale Por la Cámara No le gusta ¿Qué ves tú? Estoy en teatro Y luego Le da vergüenza Salir por aquí Es que digo yo Ya puede así Que se meta Al Twitch Y que hable Por el Por el chat Es que si Entra Vas a Por detrás De la Cámara Dice Luego Enviéle un WhatsApp Bueno Espérate Espérate Y si lo digo yo Espérate A ver si me A ver si me Escuche No creo que se Meta Pero bueno Dice Isa Que te Meta En el Tweet Y que Lo saluda Ahora A ver Y no sé Si está con El portátil Aunque pueda Solo Dentro del Móvil Oye No le llega No le llega La guasa Ah que Buena No le llega La guasa Espérate ¿Cómo La llamo Hace Llamada Llamada Llamando Le he colgado No le he No Como Como le pegue Como pegue una voz Dejo sordo Con el micro Espérate A ver si se mete Espérate Ya Ya Ha escuchado el audio Ahí Subiendo A ver Y se mete Ya Lo ha Escuchado A ver Si Dice Algo Que Le he Llamado Y todo Porque Un micro Bueno Mujer Un micro Estudio Espera Que 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 Calidad Calidad Un micro Grande Yo que dije O me pongo Un micro Bueno O no Me pongo Nada Aquí tengo Un micro Bueno Para que Quiero que Vea mi cara Si eso es un feo Lo que falta Que se acuerde Con la Mi cara Si se Se escucha bien No se le va El sonido Ni nada De eso Aunque 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 fue Regalado Me Me llegó Por un Suscriptor Nunca supe Quien me lo Que me lo Regaló Me llegó Y mira Ahí está Mira Katy Sígueme Suscríbete A mi canal Que tú puedes Ya Suscríbete Mujer Sigue A tu Marío Dale Al corazón Tú que puedes No me hagas Pedirlo Por favor El ascenso El ascenso Gracias por seguirme Me he conseguido Otra Que no me seguía Bien Ahora tendré que Suscríbete 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 Y ahora Me puedes Y ahora te puedes Suscríbete Si quieres Que es gratis Voy a tirar Cosa Aunque me venga Que hay ahora Mucha Voy a tirar 20% Oh ya está Rami Rami Waits At the Cabin Entrance While Passing A Subtít After Time He Paws The Man Explosive Covers Their Mother And His Eyes Sized At 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 Aquí está Mierda, 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 que ha caído Que ha caído algo Que ha caído por aquí algo, interesante Aquí está ¿Cómo que no? No, ya me ha pillado Ah, ha hachao, pero bueno, he podido hacerlo Dios, me ha botado la cosa, me ha tirado Uff Katy no conoce cuál es el diablo 3 Uff, que mierda Ahora, esta la puedo modificar de normal a mágico No, Katy no conoce ese juego 250 de vida ¿Cómo puedo ayudar? Katy, suscríbete a mi canal No que me siga Una cosa es seguirme y otra cosa es suscribirte Voy a suscribir con tu y prime Niñe Que me das punto por eso Haga usted el favor Nesa Lo que voy a hacer es guardar Esto, esto y esto No quiere Mira, mira, mira que le cuesta Y lo peor es que no quiera La verdad no sabe No es que no quiera Vale No tengo ningún Ninguno chachi Tengo este de objeto mágico No Tengo este de normal a mágico Voy a hacer No, no tengo de chulo Y esto Que si me interesa No Recuerda que quería cambiar Et A ver si me deja No Eita Perfecto Ya te has oscrito Cuando te has oscrito Si no me ha salido El aviso Por que la mesa Te has oscrito En serio Katy Esto lo voy a guardar aquí Para cuando pueda modificarlo Este lo voy a modificar ahora mismo Precisión No, es una puta mierda Voy a intentar Voy a intentar Subirá Esto va a venderlo Esto podría haber usado Resistencia de hielo Joder Bueno Toma ya Ahí Modificadora Mucho Que no contamos Por caña Por poca cosa Ya ve Poca cosa Poca cosita Poca cosita Se ha suscrito Se ha suscrito Y no me ha salido El aviso De que se ha suscrito O que no O que polla pasa Que raro No sé Por ahí he entrado yo Por ahí he entrado yo Ahí está el traslacado Por lo menos voy a pillar El traslacado Ahí está Vale Esto que Aumenta Tu golpe empujan Vale Vale Ahí va Mi golpe empujan Y todo Vale caña Ya mía Pues al contar Un poco Nos contamos Trabajando Los poquillos Que podemos trabajar Y Dale que te pego Es que yo estoy concentrado Que tiene que hablar ella Yo estoy concentrado Lo siento mucho Y lo del dale que te pego Va a ser un poco raro Pero bueno Y lo del dale que te pego a ver, esto esto y esto pues no se, te lo ha sido largo y como talía ella con la costura o mismo la ha pillado enhebrando, la ha pillado cosiendo, la ha pillado yo que se esto ya es cosa de ella, yo ahí no puedo yo no quiero al lado suyo estandarte cosa oxidada vale no se si es por ahí arriba creo que será por aquí abajo parece creo que es por aquí abajo esperamos que sea por aquí abajo si si, aquí abajo oh, túnica de malla pero la túnica de malla no se si yo puedo llevarla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que me lío aquí hay algo vale vale el fauno va a tomar por culo gracias por la túnica de malla gracias por la túnica de malla gracias por la túnica de malla la madre de la muerte me gusta jugar estos pequeños truques en mí para me recordar de mi lugar pero ella también te envió aquí para salvarme ya por la verdad vamos a encontrar una ciudad vale ok eeeeh eeeeh riúne con naval y en el pueblo por loco ojo mía caray vale por fin la prisión interior por fin lo he encontrado la prisión inferior a ver que yo vea una cosa hostia es mejor que lo que tengo inteligencia más inarmadura si me me gusta más me gusta más ahora puedo coger esto aquí esto aquí y esto aquí y tengo más ya te digo mucho más este anillo la base de inteligencia y venta de marana máximo bueno por lo que lo puedo coger un objeto con un modificador nuevo aleatorio no porque está lo tengo equipado voy a molir vale vale ahora casi y para atrás la vigilancia del lion hay aquí ya da vale aquí aquí está aquí está la profecía y desafío completa 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 misiones de cinta así vale completa misiones vale y me y me da esto y me da esto tinta y me da y me da y me da vale tiene un efecto de ataque no da niños enemigos prefiero este de birro hay daño mal la vida de la satira infigen tiene un por ciento más de daño a birro pues si se lo puedo poner a lo que le tobal mira tanto igual cojo esta la pongo ahí está aquí y este y la birra pues así me preocupa vamos a vender lo que no quiero una gilipollas sinceramente estoy a venderlo todo vendido y todo guardado y esto lo cojo bien esto lo cojo ahí va y esto vale gracias isa venga guapa me chico que te vaya bien todo vale me hace falta nivel 2 chao vamos para allá bueno nada más dios mío vale ahora me vengo para acá Vale Vaya voz de matunta que me pega 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 Venga Vaya voz de matunta que me pega 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 Vaya voz de matura Vaya voz de matunta que me pega 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 y no antes me voy a meter por aquí lo sabía, para nada me pide nivel 13 vale, por eso os tomáis uuuh caidó, que guay vale afiro y ahora no, que me enterré yo yo me enterré hielo caminante de hielo esto vacío nada nada por aquí y no se para que a poco el mapa lo tengo arriba pero bueno no se para que el día grande me interesa a ver a ver si puedo matar al jefe final bueno, jefe del acto, vamos vamos a ver vamos a ver a ver a ver si no 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 los los frascos se rellenan cuando entras a un pueblo porque hay una tía de entrada que te rellena automáticamente sin que te das cuenta pues bueno chavales acto 1 ya está hecho no creo que ahora me voy saliendo no vamos a vender toda la mierda antes lo voy a identificar por si hay algo que medio me interese que va a ser que no fuerza madura no va a ser que epa esto no uff que bueno un báculo no 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 esta es progresiva tampoco y esta me la guardo y esto es todo guardado y esto ha cambiado vale eh tengo esto que puedo explicarle aun no manda ninguna no aun no aun no manda lo que yo quiero entonces me voy a esperar a que me lo de a ver a ver claridad inmogar aqueleto nada teletransporte de rayo nada emitida llama nada marchitar y intercambio de cuerpo hombre hombre ahora ah bueno ah bueno si tengo que ir asi si si hombre prefiero coger he metida en llama ya que estamos que por lo menos que por lo menos no me puedo me puedo mover y aqui pongo emitida en llama y me puedo mover donde me queda llegar ahi y hemos acabado asi que para ti y para estado el directo ya lo hemos acabado voy a ir aqui en nada como puedo ayudarme mirar a que sea a ver tengo aguja raguño varita y varita y esto es una bota vamos pero yo que no puedo yo tendré que hacer esto y usar la mierda esta primero es que viene y te hacia 9 ahhh esto si mola esto si mola esto si mola porque va abriendo el mapa yo quiero recordar que no que no es que no se cierra no? voy a cantar dios mio n esta la otra Veo aquí no caen armas de la chachi Venga ahí Bueno por lo menos estoy Estoy leveando No puedo No sé si es por el level o no sé por qué Como no me queda nada interesante Bueno aquí he entrado Bueno aquí hay un andante interesante Pero caray aquí hay una mierda Un golpe de aumento Uff un golpe de alquimia Eso es bueno Vamos a ver Joder Joder Vamos, hay que manillar Y chimpón Y chimpón Y Me voy a pillar Los fragmentos Pues bueno, pues Acabamos ya esto Creía que me iba a caer algo interesante Y no me ha caído lo que yo quería Esto sí me interesante Esto sí Por esto No está mal No está mal En fin, lo he dicho Hasta la próxima Adiós Llev Es Con Ne Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.